La inversión es evidente, tenemos una caída de más del 10%, por ejemplo, en la formación bruta de capital, que todos sabemos de la inversión, como en maquinaria, en equipos, en bodegas. Es esa inversión la que justamente logra aumentar la productividad de la cual habla el presidente Petro. El presidente habla de productividad, lo dijo en el discurso el 20 de julio, y lo cierto es que esa productividad solo va a aumentar si tenemos altos niveles de inversión. La inversión está decreciendo en Colombia. Está decreciendo en la inversión local y está decreciendo en la inversión extranjera. Tenemos que hacer un recuento exacto de por qué es que se están produciendo esas caídas en inversión, incluyendo eventualmente las dudas que se generan en términos de riesgo político o de riesgo regulatorio. Y en esto el gobierno juega un papel importantísimo. El lenguaje es muy importante, las señales son muy importantes, el respeto por la inversión y el aprecio por la inversión privada lo es. Y en general los mercados funcionan muy así. Los inversionistas van donde sienten que efectivamente tienen bajo riesgo y que tienen la posibilidad, por supuesto, de recuperar su inversión. Ese es un ejercicio que hay que hacer y que hay que hacerlo con juicio, y hay que hacerlo con un reconocimiento explícito por parte del gobierno alrededor realmente de la capacidad que tiene de ser un buen habilitador de la inversión, tanto de la edad local y de la edad nacional como de la extranjera. Gracias. 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 Gracias.